Y aquí pregunta Fernando Comprés, ¿cómo bajar, al contrario del colesterol, los triglicéridos? Los triglicéridos, el mismo componente del cambio del estilo de vida, pero aquí también depende de la alimentación. Y casi siempre hay que medicarse, porque ya cuando se producen estos daños en niveles muy abundantes, tenemos que utilizar alimentos que lo bajen. Y el omega 3 ayuda mucho para esto. La vitamina E es vital para esto también. Y como le decía, en unos estudios que se hizo en Europa sobre la incidencia de hígado graso, una de las fórmulas que utilizaban era el café. Ese café famoso, sí, tómese usted la cita de café diario, si no tiene daño, porque tiene mucho antioxidante, tanto como el chocolate, y mucho más incluso que el té verde famoso, que nos lo venden a nosotros por todas las cosas. Pero, 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 ¿cómo así? ¿Que tiene antioxidante? Muchísimo. ¿Más que...? Más que el mismo té verde puede... ¿Más que el vino? El vino tiene otro tipo de antioxidantes diferentes. Son diferentes todos. El reveratrol. El reveratrol. Pero este tiene un componente tremendamente vital y también tremendamente energético, porque trabaja a nivel de cierta síntesis, a nivel celular, a nivel cerebral, que también despierta. Es un estimulante natural. Y eso se descubrió, según la historia, no sé si tenemos tiempo para hacerla, de unos africanos que llegaban con sus cabras cansadas recorriendo y llegaron a un sitio, y cuando llegaban a ese sitio se dieron cuenta que las cabras, en vez de venir cansadas con tal, se brincaban más de la cuenta, y comenzaron a observar que era lo que pasaba, y se dieron cuenta que era que comían un frutico rojo, que había muchos arbolitos que llegaban por ahí. Le llevaron de esos frutos al rey de la tribu, y le explicaban, no sé qué pasa, pero estos animales cuando comen esto se ponen activos, brincan, hacen más cosas, y tienen más energía que cualquier cosa. Doctor, ¿terminó la historia? No, a la próxima la terminamos. Que pregunta acá, o dale la antigua, deseo bajar la barriga, ¿qué me recomienda? Dieta y ejercicio. ¿Cómo se para la barriga? Cuénteme, doctor, explíquenme un poco. Es que la barriga se llena de colesterol cuando tenemos muchos adipositos, pero también tiene que ver el colon, el intestino, porque la barriga grande puede ser que esté guardando muchas libras de material de desecho, que no salen y se le ha quedado acumulado en su cuerpo, y ahí viene entonces el otro problema que se llama megacolon, o el colon peligroso, que tendremos un tema para eso, porque es uno de los que está produciendo más cáncer de colon en los últimos tiempos. Y eso que se escucha, doctor, en la calle, que hemos venido escuchando desde siempre, que cuando el hombre tiene la barriga dura, no es ni que por arroz y comida, es por cerveza. No, no, no. La tiene dura, sí. ¿Y esa barriga dura cómo se baja? La barriga dura significa dureza de grasa. Dureza de grasa. Significa adipositos muy acumulados, muy secos. Entonces, es complicado en ese caso. Claro. Bueno, yo creo que nosotros tenemos temas en cantidad. Adipositos nada más, vamos a tener un día probar de lípido, pero sí, básicamente los adipositos como células. Pero mencionemos aquí...